Aquellos ojitos verdes, con quien se andaran paseando Aquellos ojitos verdes, con quien se andaran paseando Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Les suspiran a la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo, pero si a mi vida vuelve A ver, ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?